Vamos alto, Maburros Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea es muy grato Y merece absoluta discreción Música muchachos Ellos son el Grupo Origen Y su compa Charlie Pensa Ánimo mi compa Charlie Puro para adelante mi amigo Lo callaré Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea es muy grato Y merece absoluta discreción Gracias Puro Música Sinalense Yo soy Charlie Pérez Y el Grupo Origen Ánimo gente Gracias Saludos